Bueno, vamos a las calles de esta gran Ciudad de México con nuestro compañero Alan Hernández. Nos tienes un reporte esta tarde, como siempre, es un gusto saludarte. Alan, adelante. Gracias, Alan, igualmente un gusto saludarte. Reportamos en vivo desde el Centro Histórico. Es la calle de Tacuba, en donde esta tarde se registró un choque de un microbus, cuyo chofer perdió el control, circulaba sobre esta calle de Tacuba, impacta a los volardos y posteriormente, bueno, pues impacta, aunque de forma leve, parte de la fachada del Palacio de Minería. Esto, pues prácticamente al cruce con el Callejón Condesa. Observamos ahí rastros del aceite que se afectó, por supuesto, del cárter y también todavía observamos pintura precisamente en esta parte lateral derecha de la fachada principal del Palacio de Minería, aquí sobre la calle de Tacuba. Observamos los volardos que quedaron prácticamente derrumbados. Este microbus de la Ruta 22, que tiene como destino precisamente la zona de Metro San Lázaro, la zona de Allende, por supuesto, parte de la zona del Zócalo Capitalino. Afortunadamente, sin personas lesionadas, aunque venía en ese momento con poco pasaje, ninguna persona resultó lesionada. Lo que nos refieren los primeros reportes policíacos es que él argumenta que perdió el control y, bueno, pues por ello hizo esta maniobra y terminó impactándose con la fachada del Palacio de Minería. Tampoco ningún peatón afortunadamente lesionado, porque por esta zona, por esta banqueta, pues muchas personas, tanto capitalinos como muchos turistas, pasan. Porque, sobre todo aquí, además del Palacio de Minería, tenemos enfrente el Museo Nacional de Arte y también muy cerca Palacio de Bellas Artes y esta calle de Tacuba, que prácticamente desemboca desde la zona del Zócalo hacia el eje central. Así quedó la mancha en color verde de este microbus de la Ruta 22, que fue retirado por una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que fue puesto sobre la zona lateral del eje central. Repetimos, afortunadamente, sin personas lesionadas, pero habrá consecuencias importantes, sobre todo porque se trata de un inmueble histórico, esta fachada del Palacio de Minería. Ale, el reporte. Muy bien, ya prácticamente normalizada la circulación vehicular en la emblemática calle de Tacuba, en el centro histórico de la capital del país, uno de los accesos y salidas principales del Zócalo Capitalino hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Estaremos muy pendientes y qué bueno que esto no pasó a una situación mayor. Alan, gracias. Gracias.